Ya le habíamos informado de la entrevista que sostendremos a partir de este momento con Xiomara Cortés. La licenciada Xiomara Cortés es la gobernadora civil y provincial de Duarte a partir del momento en que asume la presidencia de la República el actual presidente Abinadel Corona, don Luis Abinadel Corona. Con ella vamos a conversar acerca de las obras, acerca de los proyectos, acerca de la visión que ella tiene con los ofrecimientos que hizo el presidente de la República el domingo pasado en un consejo de gobierno que se realizó acá en San Francisco de Macorís. Buenos días, Xiomara. Qué gran placer tenerte acá. Siempre es de mucha satisfacción, en mi caso personal, tenerte, conversar contigo por la relación vieja que tenemos. Buenos días. Buenos días a todos los amigos televidentes, a este gran equipo de de mañana. Buen día. Gracias por la invitación. Un programa que siempre estoy mirando, escuchando, la cual soy fanática de ustedes. Ay, muchas gracias y a nosotros nos placer tenerla aquí y esta viene siendo la primera de muchas, espero. Porque es nuestra gobernadora civil provincial de Duarte. Así es. Y es la figura o la posición de representación del Poder Ejecutivo. La principal funcionaria de la provincia. Y es que nosotros tenemos que darle esa connotación porque aquí a veces se utilizan los términos o el modo de ver la gobernación como una especie de oficina donde se va a buscar cosas a pedir siempre. Y yo creo que eso hay que demitificarlo. Bien. Gracias, Francis. Miren, miren, Siumara. Hay obras ya que estaban en ejecución cuando el gobierno de don Luis Abinader asumió. Esas obras están paralizadas. Quizás la parte más importante que la gente quiere saber, el tema de la circunvalación, el tema del hospital. ¿Qué ha ofrecido el presidente de la república con relación a esa y a otras obras? ¿Y cómo tú visualizas la posibilidad de que se haga una serie de obras en San Francisco, de Macorís y en toda la provincia? Fíjate, con la visita del presidente fueron aprobadas varias obras. Y también la continuación del hospital regional y de la avenida Circunvalación. Pregunta que él me hacía, que cómo iba la construcción. Le contesté que iban un poco lenta, pero que se estaba trabajando. Obras que piensan ser entregadas en el año 2022. Hasta ahora está previsto el hospital regional y la avenida Circunvalación. Siumara, ¿cómo han sido usted los retos o desafíos que ha enfrentado como gobernadora? Iniciar en este rol en medio de algunas dificultades que tenemos como país. Bueno, el primer reto que yo enfrenté cuando tomé posición fue la Tormenta Laura. Sí. Que me inauguraron con ella. Sí, sí. Fue muy difícil donde tuve que ir a darles alimento, donde tuve que montarme en un bote, cruzar todo lo que es el área de Guaraguao, para darle ayuda a todas esas personas vulnerantes que estaban en necesidad de que el gobierno llegara donde ellos. Bueno, ¿cómo se define usted? Porque es bueno que la gente la conozca, que conozca la mujer, la persona, el ser humano. Bueno, yo me defino como madre principalmente, esposa y profesional, licenciada en Derecho y otras más. Muy bien. Algunas de las cosas que nosotros hemos estado hablando acá en el espacio es de las necesidades que tiene San Francisco de Macorís y que ciertamente el gobernador es un gestor, no maneja recursos y depende de las posibilidades que se le brinden desde allá. En usted está la capacidad de hacer que se logren para San Francisco. Se habló de más de 10 mil millones de pesos para la provincia. A corto plazo, ¿qué cree usted que nosotros estaríamos viendo? Por ejemplo, el hospital, usted habló del 2022, falta un año y pueden pasar algunas cosas. A corto plazo, ¿qué puede, entiende usted que puede recibir San Francisco del gobierno central? Bueno, a corto plazo fueron aprobados muchos caminos vecinales, ha faltado de muchas urbanizaciones y barrios aquí en San Francisco de Macorís. Bueno, esas son las obras que vamos a dar inicio, es decir, ya estamos dando inicio. Estamos trabajando en el barrio Vittelvalle, en Mamatingó. Y más adelante seguiremos la continuación de las demás obras que fueron aprobadas por el presidente de la República, Luisa Binader. Mira, una cosa, Xiomara. Hay una realidad que pareciera se ha activado el movimiento popular o los movimientos populares y las exigencias, porque ciertamente que hay muchas obras perentorias de que con exigencia no de este gobierno solamente, sino del pasado. Son réplica de lo mismo, diría yo. La gobernación, ¿cómo está abordando la relación con los grupos populares y las relaciones y las promesas de estos grupos? Porque yo creo que debemos partir desde ahí. ¿Cómo es la relación? Porque creo que este grupo faltaba por tocar, el que recientemente suspendió, y que decía que es más fuerte que el falpo. Entonces hay como una especie de competencia, pero frente a la gobernación, que debe verlo, yo sé que usted lo ve un todo, es decir, todos tenemos los mismos derechos. Pero, ¿cómo es la relación ahora mismo usted con estos grupos y la facilidad que tenemos para asistir a verla como gobernadora en su despacho? Fíjate, Fran, sí. La gobernación está en las puertas abiertas para todo el mundo. Nunca miramos partido político, ni nada en esencial. Primero, la relación que yo mantengo con esos grupos populares hasta ahora, principalmente con el grupo colectivo, que fue el que hizo el llamado a huelga, es una relación muy buena. Te digo muy buena en el sentido de que ellos sostuvieron una asamblea hace como 15 días, en la cual yo asistía a esa asamblea. Y le dije todos los proyectos que yo tenía para la provincia de Duarte. Una invitación que fue muy acogida por ellos, porque soy una persona a la que me caracterizo por dar siempre el frente y tratar de que se resuelvan los problemas. Es decir, me he mantenido en comunicación con ellos y terminamos, después de varias reuniones con el senador, con el director del INDRI, Olmedo Cava, presidente del partido, donde llegamos a la conclusión de que íbamos a reunirnos en el ayuntamiento municipal para hacer un acuerdo, una promesa de comprometernos a que esas obras no quedaran en el aire como han quedado en las gestiones pasadas. Porque la verdad es que estoy de acuerdo con ellos en parte de que la provincia de Duarte, pese a San Francisco de Macoría, ha sido una provincia olvidada. Es decir, todo lo que ellos están pidiendo son... Es válido. Justas. Xiomara, cuando usted habla de la comunicación que lleva de manera empática con el colectivo, dice que se llevan muy bien con ellos, con el grupo, debo de hacerle la pregunta, con el FAL, porque es la otra organización popular, ¿no es tan amena la relación? No, creo que yo soy una persona que mantengo un perfil donde me relaciono con todo el mundo y lo que trato es de llegar a un diálogo, porque si no hay diálogo no podemos llegar a un acuerdo. Con ellos no se llega a diálogo. Sí, hemos llegado a diálogo, porque como tú ves, llegamos a un acuerdo y la huelga se paralizó. Con ese compromiso de que en 23 días ellos vean el inicio de los trabajos que fueron prometidos. Ok, Xiomara, ¿cuáles son, a tu juicio, las obras más prioritarias que debe de encarar este gobierno contigo a la cabeza como principal funcionaria en la provincia? ¿Cuál es tu crees que es algo que es el 1A, que no podemos abandonar el poder sin dejar eso hecho? Fíjate, lo primero es la salud, donde ya se inició la continuación del hospital regional. La avenida Circunvalación para descongestionar un poco el tránsito. Y de las obras prioritarias, que es lo que más nos están pidiendo, son los caminos, donde a los productores se les hace difícil sacar los productos, los barrios, donde las personas no pueden salir de su casa, donde están completamente intransitables. Es decir, esas son unas de las cosas que más nos están pidiendo aquí en la provincia. Yo tengo una preocupación, Xiomara, como ciudadano, y sé que la mayoría de los ciudadanos, y creo que debemos de abordarla en estos precisos momentos. Recién anoche hubo un asesinato de un joven. Desconocemos los móviles, sabemos que en las autoridades no tenemos capacidad para tener una seguridad individual. Pero la gobernación, Xiomara, ¿tienen ese punto como un punto de trabajo con el general y las autoridades que tiene que ver con la mesa de seguridad? Sí, en la mesa de seguridad hemos tocado todos esos temas porque nos hemos mantenido constantemente en comunicación con el general. Es decir, han pasado muchos hechos aquí, no solamente en San Francisco de Macorís, sino en la provincia. Ahora mismo acaba de aparecer un muerto por alcohol adulterado, Xiomara. En el sector Santa Ana, dos nos escribe, nos dice Carlos. Si ustedes saben que ese establecimiento donde estaban trabajando con la bebida adulterada fue incautado, cerrado, porque la mesa de seguridad, tanto interior y policía como todas las gobernaciones a nivel del país estamos trabajando conjuntamente con el general de la policía. Pero aquí estamos activados. Sí, sí, estamos activados aquí. Y es preocupación estos hechos de crímenes porque uno se sorprende que como el sicariato y la violencia está poniendo en vilo la tranquilidad de la sociedad. Y para mí es un problema más que las obras en estos momentos, para mí. Porque si ya están en curso, creo que aquí hay que abordar estos temas. Aquí se pavonean estos tígeres, motores, tracadores dobles a las seis, a una de la tarde y se pavonean en distintos sectores y la policía lo sabe. Y yo para mí, la gobernadora tiene capacidad para llamar la atención, no para reunirse con... no, para llamar a los generales. Venga acá, siéntese ahí. Usted va a dejar que la sociedad se me destruya por un grupo de delincuentes. Es lo que creo que debe tomar la gobernación. Porque usted tiene la autoridad en representación del presidente. Digo yo. Claro que sí, Francis. Tiene toda la razón. De esa manera me he dirigido al general varias veces. Porque ya esto está saliendo del límite. Y lo primero es salvar la vida. Es decir, que estamos trabajando, inclusive yo me he referido a Santo Domingo, al ministro, exhortándole la situación que nosotros estamos pasando en estos momentos. A nivel delincuencial. A nivel delincuencial. Es decir, es grave. Mira, en una rueda de prensa que hizo el presidente de la República cuando estuvo acá, se mencionó un proyecto que, según tengo entendido, se ha catalogado, se ha nombrado como el proyecto 3R. ¿Es correcto? Sí. Ok. Yo lo que quisiera... Tengo entendido que algo con la finalidad de descongestionar un poco el tránsito en San Francisco, pero quisiera escuchar lo de tu voz, que tú nos expliques en qué consiste el proyecto 3R y qué posibilidad hay de que sea implementado, digamos, en lo inmediato. Bueno, ahora mismo, ya como el presidente lo acabó de decir, estamos trabajando en eso. Ok. Es decir, no sería inmediato. ¿Cómo fue? No. Que no sería inmediato. No sería inmediato, porque tú sabes que todo toma su tiempo. ¿Pero en qué consiste el 3R? ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, tú lo acabas de decir, es trabajar para descongestionar el tránsito, que es algo que nos está afectando mucho a nosotros aquí. Imagínate que un tampón. No, no es fácil. Uno nunca pensó que... A la salida de su gestión, ¿qué usted desea dejar en San Francisco de Macorís como legado de su gestión como gobernadora? Bueno... Porque generalmente los gobernadores a veces como que se ven figuras... Son representativas, pero como que no representan tal vez la sociedad, no los conecta con un peso en la parte que tiene que ver gobierno, gobernador o gobernadora. Como una figura... Oficina. Perdón, me perdón, a veces decorativa. Oficina. Entonces, ¿qué le gustaría a usted dejar como legado? Que se sienta que por ahí pasó Xiomara. Sí, tú sabes que eso es lo primordial, dejar un legado, para que mañana digan, esto lo dejó Xiomara como usted acaba de decir. Yo pienso trabajar principalmente con el desarrollo de mi provincia, tanto social como económico. Nosotros hemos levantado varios proyectos, entre ellos tenemos la reactivación de la zona franca, que es un proyecto que ya se lo entregamos al presidente, con mira a que la economía se dinamice. Otro proyecto que también le presentamos fue el matadero industrial. Como ustedes saben, aquí nos contamos con un matadero que cuente con un veterinario que pueda supervisar. Hay un matadero, pero no manejado. No, 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 un matadero que está... Un matadero. Un desuso. Como dice la gente, eso es un matadero. Un matadero. Es decir que ese matadero podría generar también muchos empleos. Sí. Podría colaborar también con la salud. Claro. Porque de ver la manera como se matan los animales ahí, es de una manera... Bueno, hay un tema ahí que bueno que usted lo toca, y mira que interesante que lo toque la gobernación de animales. Y no solo eso, nosotros tenemos una serie de comerciantes de la carnicería que donde están vendiendo la carne detallada, ahí matan los animales que no está apto para esto. Me refiero a la libertad, en otros mataderos que hay por aquí, por la zona. Salud nunca ha podido. El ayuntamiento nunca ha podido. Yo creo que debe usted empoderarse. Entonces, ciertamente apoyaría yo esa iniciativa, porque llevaría allí a que se maten obligatoriamente allí los animales y que en esos locales solamente sea para vender la carne. Sí, eso es lo que tenemos previsto con el proyecto del matadero industrial. Ese matadero abarcaría los municipios y los distritos municipales. Excelente. Es decir, evitaríamos la matanza en los diferentes puntos, donde solamente lo que vamos a lograr es mucha contaminación. Que lo hay. No acta para la salud. Xiomara, pues mira, me gusta. Es un gran proyecto. Ya está ahí, no puedo decirle, está aprobado porque aparentemente el presidente lo aprobó, pero hasta que no llegue el proyecto ya firmado. Pero es casi seguro. Sí, es casi seguro que va. Xiomara, ¿qué mensaje tiene usted para San Francisco de Macorís situar la provincia en representación tanto del gobierno y de su gestión? Bueno, el mensaje que yo tengo para mi provincia es que como gobernadora y representante del Poder Ejecutivo no soy ni seré una gobernadora de oficina. Seré una gobernadora que luchará por el bienestar y el desarrollo de mi provincia. Tratando de dejarlo mejor cuando salga de esta gestión. Muy bien. ¿Cómo no? Qué bueno. Bueno, si al final tiene algún mensaje para los franco-macorizanos y los provincianos, duartianos, ¿verdad? Este es el momento, Xiomara. Bueno, el mensaje que quiero darle a mi provincia es que pueden contar conmigo, como todos lo saben, soy una persona que siempre me he dedicado a lo social, política, donde hay acercamiento hacia mí y donde espero dentro de mi gestión poderles responder a todos de la mejor manera posible y que las puertas están abiertas para todos. Dentro de lo posible. Sí, sí, es claro. Xiomara, y el ejercicio. Mira, te saludamos. El ejercicio, no hay tiempo. Mira, Xiomara, ahora me doy cuenta que tú estás acompañada de mi amiga hermana, Denny Hernández. Un abrazo, un beso. Se quedó con la mascarilla. No la identificaron. Porque estaba detrás de la cámara. Cuando yo miro hacia los monitores, no la veía. Y qué bueno que está integrada en las actividades que ella bastante bien lleva de las relaciones públicas. Denny es una emprendedora interesante porque ha mantenido una publicación. Y la cara es una realidad. Y las empresas que manejan. Una publicación muy difícil en una sociedad como la nuestra. Sí. Yo tengo la experiencia de que casi todos esos proyectos se han ido al caray. Sí. Productos de que no se pueden mantener por razones diversas. Sí. Pero ella ha mantenido su publicación. Así es. Qué bueno. Un beso y un saludo a Denny. Sí, cómo no. Y a Xiomara, gracias por compartir con nosotros estas experiencias ya desde tu posición como gobernadora. Y seguiría resaltando la principalía de la función de gobernación que es para nosotros la representación directa del gobierno. Y por último decirse, Xiomara, que qué bueno que esté aquí y que en la medida de lo posible pues venga a los medios. Porque estamos deseosos de ver a la alcaldía, a la gobernación, a nuestros legisladores, al tren gubernamental de San Francisco de Macorís y la provincia. De que pueda llegar a la gente porque lo necesitamos. Qué bueno que esté aquí. Muchísimas gracias. Para mí fue un placer compartir con ustedes y esperamos estar pronto de nuevo aquí acompañándolos. Muy bien. Usted dejó aquí en el tapete expectativas desde el 23 en adelante y otras que tienen que ver y espero que cuando llegue a la oficina le dé una llamadita al general y se investigue qué está pasando, cómo suceden estas situaciones. Bien, señores, estuvo con nosotros Xiomara Cortés, gobernadora civil y provincial de Duarte, nuestra gobernadora, amiga, ex alumna. Sí. Muchas cosas. Muchas. Vecina también. Bueno, ha sido un gran placer y un honor para nosotros entrevistar y conversar con Xiomara. Así es que nosotros vamos a la pausa. Cuando regresemos tendremos más contenido del programa de mañana. No se pierda lo que viene. De mañana.